Hola chavales que tal, bienvenidos a InfoES, la informática fácil y sencilla. Hoy venimos con el quinto y último sorteo. Hoy sorteamos una pulsera cuantificadora que te mide el sueño, te mide, tiene un pulsómetro para el estado físico, cuando vas corriendo, te mide los pasos que has hecho, te mide por lo que te digo el sueño, es una pulsera cuantificadora. Voy a dejar por alguna vez que la veáis como son las pulseras cuantificadoras y nada, muy fácil, como siempre, un tuit abajo donde tenéis que retuitearlo, seguidnos en Twitter y retuitear el tuit. Que no tengo Twitter, como siempre me decís que no tengo Twitter, tengo Facebook, bueno es muy fácil, abajo un post, darle me gusta al post y seguidnos en Facebook, ya estáis participando. Termina el día 20 de febrero, termina el sorteo a las 11 y 59 y a las 12, que ya es día 21, hago el directo para decir quién es el ganador. Si queréis participar en los anteriores sorteos que hemos sorteado, un atado Bluetooth, una tarjeta microSD de 32 gigas, una batería de 5600 miliamperios y unos cascos inalámbricos Bluetooth, por aquí os dejo los vídeos para que los veáis, o abajo también en la descripción me dejan los vídeos para que participéis en los sorteos. Y nada, como siempre os digo, ya sabéis, dadle un me gusta, suscribiros al canal, seguidnos en Facebook, seguidnos en Twitter, venga, hasta luego. Chau! Chau! Chau!